Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña, la historia que es la maestra de la vida, que cuando se pone en práctica un proceso de transformación siempre se produce una reacción conservadora, de modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Por otra parte, con todo respeto, da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría, y cito textualmente, asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Fin de la cita. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el Poder Legislativo y el contrapeso, entre comillas, que pretenden recobrar, entre comillas, los abajo firmantes? En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, al país de los potentados, de los intelectuales orgánicos, al país de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. No cabe duda que vivimos tiempos interesantes, no nos podemos quejar. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales por fin se están quitando la máscara, sólo faltaría decir el rey va desnudo, esa es la respuesta. Es muy bueno el debate, con todo respeto. Gracias, presidente. Y la segunda pregunta... Gracias. Gracias.